¿Quién es él? Él es Antonio Banderas. Es un actor. ¿Y quién es ella? Ella es Salma Hayek. Es una actriz. ¿Quién es él? Él es Pablo Picasso. Es un pintor. ¿Y quién es ella? Ella es Frida Kahlo. Es una pintora. ¿Y quién es él? Él es Luis Buñuel. Es un director de cine. Él es Luis Buñuel.